¡Buenos días, Maiko! ¡Buenos días, Maiko! ¡Bendecido sábado! ¡Excelente sábado también para vos, Valeria! ¡Gracias! ¡Buenos días, amigos televidentes! Bienvenidos a nuestro programa correspondiente de hoy, 16 de abril, Sábado Santo, día en el que el pueblo cristiano rememora la muerte de Jesús. Y desde el puerto Salvador Allende, le saludamos e invitamos a contribuir con la prevención en todas sus manifestaciones. Así es, Valeria. Los equipos de visión policial se trasladaron a diferentes puntos de la capital para dar a conocer importantes recomendaciones que garantizan su seguridad en estos días de descanso. Comenzamos esta media hora de información presentándoles a ustedes un reportaje especial que recoge el sentido de oración y reflexión que representa la Semana Mayor. ¡Veamos! Para los cristianos, la Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un periodo de ocho días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Durante estos días, los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Este tiempo es propicio para la oración y reflexión sobre la vida de Jesús, quien con su infinita misericordia se entregó para liberar a la humanidad del pecado. Durante ese tiempo, el mundo cristiano realiza diferentes manifestaciones de fe que reviven la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En cada cultura, esta conmemoración se expresa con fervor, alegría y esperanza. La Semana Mayor finaliza con el Domingo de Resurrección o de Pascua, donde Jesús Resucitado invita a las mujeres a ir a Galilea. Hoy nuestra Galilea es la familia, la comunidad, nuestro pueblo que vive con esperanza cada una de las victorias conquistadas. Para los cristianos, ha resucitado el amor y la esperanza. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Maiko, por esa invitación a dejar un tiempo para meditar en el significado de la Semana Santa. Y desde esta etapa del Puerto Salvador Allende, les recuerdo importantes tips que debemos de tomar en cuenta durante este verano. Recuerde, entre todos, nos cuidamos. Para este verano, Visión Policial te brinda recomendaciones para que disfrutes de tus vacaciones en alegría y seguridad. Si va a salir de su casa, deje recomendada su vivienda. Desconecte los electrodomésticos y tanque de gas. Si va a la playa o piscina, use protector solar. Ingiera bastante agua para hidratarse. Respete los límites de playa. Deposite la basura en su lugar. No descuide a los niños, niñas y personas de la tercera edad. Disfrute de un verano en familia seguro y alegre, poniendo en práctica una actitud responsable. Importante esas recomendaciones que nos acaba de mencionar Cintia. Ahora les compartiremos medidas de seguridad que ustedes, amigos televidentes, deben de poner en práctica si van a dejar solas sus viviendas. Esta semana le traemos cinco recomendaciones puntuales para prevenir los robos en las casas de habitaciones, sobre todo en esta temporada que las familias salen a veranear. Antes de salir, verifique el seguro de puertas y ventanas. Si va a ausentarse por las noches, deje encendidas las luces exteriores de la vivienda. Si la casa permanece sola por varios días, déjela recomendada a un vecino, vigilante o familiar. Evite dejar las llaves escondidas bajo las macetas, alfombras o rincones, ya que pueden ser localizadas con facilidad. Deje un radioreceptor o televisión encendida. Finalmente queremos recordarle que no es bueno dar a conocer a través de las redes sociales cuando ande de paseo con su familia, lo que significa que en ese momento su casa está sola. Recuerde que las medidas de autocuido también son importantes. La Policía Nacional está velando por su seguridad. Gracias Raúl por esas útiles recomendaciones. También debemos de tener en cuenta qué medidas podemos tomar para prevenir que nuestras viviendas se vean afectadas por un incendio. Así que pongamos mucha atención. Situaciones como estas ponen en peligro su vida y la de su familia. Para evitar incendios en sus viviendas, le brindamos algunas recomendaciones que siempre debe tomar en cuenta. Verifique periódicamente el sistema eléctrico de su vivienda. Use los cables apropiados para las conexiones eléctricas. No deje los aparatos eléctricos encendidos por largos periodos. Coloque el tanque de gas butano a una distancia de 3 metros de la cocina. Verifique que la manguera del gas sea la apropiada. Mantenga en su hogar un extintor. Conserve un balde de agua y otro de arena. No queme basura. Si siente olor a gas, abre inmediatamente las ventanas y puertas. Junto a los miembros de su familia, planifique rutas de evacuación ante un potencial incendio. Ante un incendio, llame inmediatamente al número de emergencia 115 y salga lo más rápido posible del local. Que el esfuerzo de toda una vida no se consuma en cenizas. Ponga en práctica estas recomendaciones. Estamos en verano y al visitar los diferentes balnearios que ofrece nuestra Nicaragua, bendecida por la gracia de Dios, recuerde. La Policía Nacional invita a las familias nicaragüenses a disfrutar de un verano seguro, cuidando la salud y con responsabilidad. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Queremos hacer nosotros de la ley una norma de conducta en todos los ciudadanos, tanto en peatones como en los conductores. Prevención, educación, sensibilización y coerción. En esos roles de peatones, a todos, cuando nos bajemos de un bus, de cualquier vehículo, hagámoslo sin prisa, con prudencia, con responsabilidad. Miremos a la izquierda, miremos a la derecha y avancemos sin correr. La tutela de los niños, la tutela de nuestros adultos mayores. Gran cantidad de peatones están quedando por esa falta de prudencia y por esa falta de tutela. Aquí estamos, familias nicaragüenses, trabajando diario, sumando diario, revisando y analizando diario, cambiando estrategias diarias para prevenir y cuidar la vida. Garanticemos un viaje seguro en este verano. Programe su hora de salida y de retorno pensando en la circulación vehicular y ubicación del sol. Antes de salir, revise el buen estado mecánico del vehículo. Use los dispositivos de seguridad como cinturón y casco de protección. No exceda la capacidad del vehículo. Lleve sus documentos en regla. La Policía Nacional invita a las familias nicaragüenses a disfrutar de un verano seguro, cuidando la salud y con responsabilidad. Policía Nacional. Honor, seguridad, servicio. Gracias por continuar con más de nuestro programa especial. Nos trasladamos hasta la filial El Carmen del Hospital Carlos Roberto Huembes para conocer las recomendaciones que nos brinda la doctora María Marqués durante esta temporada de verano. Veamos. En esta temporada de verano, hay mayor riesgo de enfermedades respiratorias y de la piel. Para evitar que nos veamos involucrados en estos padecimientos, expertos del Hospital Carlos Roberto Huembes les recomiendan. Vamos a dar unas recomendaciones básicas para esta temporada de verano. Beba suficiente agua. No espere tener sed. Usted tiene que usar ropa clara y de textura de algodón. Usar una protección solar, un sombrero, una sombrilla y ponerse lo básicamente protector solar. Evite exponerse a las horas donde el sol es muy fuerte. No exponerse a los polvasales. Pero si usted estuviera expuesto al polvo, trate de cubrirse las vías aéreas. Para que todos disfrutemos de ambientes de alegría y tranquilidad en este verano, ponga en práctica estas recomendaciones. Gracias, doctora, por sus recomendaciones. Importante ingerir agua en estos días calurosos. Y desde este imponente paso a desnivel del 7 Sur, les recuerdo a nuestros amigos conductores, cómo podemos prevenir un accidente de tránsito, más aún en estos días, cuando aumenta la afluencia vehicular. En verano es la época en la que con más frecuencia salimos a disfrutar en familia y con amigos. Para prevenir accidentes de tránsito en esta temporada, les brindamos las siguientes recomendaciones. Antes de salir, revise el estado mecánico de su vehículo. Lleve los documentos en regla. No conduzca bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Respete los límites de velocidad y señales de tránsito. Use siempre el cinturón de seguridad. Si conduce motocicleta, deberá llevar su casco, el conductor y acompañante. No use dispositivos móviles al momento de conducir. Evite el exceso de pasajeros. No aventaje en raya continua o pendiente. Sea prudente y cortés con los peatones. Instamos a los conductores a que asuman una actitud responsable al momento de movilizarse en la red vial. En este verano, salvemos vidas. Es importante respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. A como nos dijo Dani, pueden ser la diferencia a la hora de un accidente. Pero esta vez, les brindaremos recomendaciones puntuales si ustedes van a dejar estacionados sus vehículos en lugares públicos. Si usted deja su vehículo estacionado en un lugar sin la mínima vigilancia, en cuestión de segundos puede ser víctima de un chapeo. Delincuentes sin escrúpulos pueden arrasar con todas sus pertenencias en un abrir y cerrar de ojos. Siga estas recomendaciones si prevenga ser víctima de este delito. Verifique que el cierre y alarma de su vehículo funcionen correctamente. Garantice que las ventanas estén cerradas. No deje objetos de valor dentro del vehículo. Estaciónelo en lugares donde haya vigilancia y cámaras de seguridad. Esté pendiente de personas o vehículos sospechosos que se ubiquen alrededor de su vehículo. Recuerde que en caso de que sea víctima de un chapeo, reportarlo de manera inmediata a la línea de emergencia 118. Y bajo ninguna circunstancia se introduzca o toque objetos en el vehículo. Esto dificulta el trabajo que realizan las y los detectives para lograr la detención de los responsables del delito. Así es Raúl, es mejor dejar recomendados los vehículos. Y desde el corazón de Managua queremos hacer hincapié sobre los efectos que produce en nuestro cuerpo ingerir bebidas alcohólicas. El alcohol y el volante no es una buena combinación. Pongamos atención. De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, el consumo nocivo de alcohol en varones de 15 a 49 años es el principal factor de riesgo en las muertes por siniestros viales. Nicaragua no escapa de esta realidad. Los jóvenes son las principales víctimas mortales a causa de accidentes de tránsito. Por eso es importante que se tome en cuenta que al consumir alcohol vas perdiendo la capacidad de control y reacción de tu cuerpo, por lo que empiezas a tener efectos secundarios como y reacción de tu cuerpo. Comportamientos eufóricos y desinhibidos. Vista borrosa. Falta de equilibrio. Aumento de la presión sanguínea o presión arterial. Disminución de la memoria, capacidad de concentración y autocontrol. Trastornos del sueño. El contenido de alcohol en una cerveza varía entre el 3 y 12% de alcohol por volumen. Es decir, que el cuerpo requiere más de 10 horas para digerir y desechar el alcohol de la sangre para recuperar su estado normal. Sin embargo, cruzar la línea del exceso es una actitud que muchos jóvenes y responsables tienen al conducir bajo los efectos del alcohol. No permitas que un momento de alegría se transforme en llanto y dolor para tu familia. Protejamos la vida en este verano. Conduzca con amor a la vida en este verano. La Policía Nacional invita a las familias nicaragüenses a disfrutar de un verano seguro, cuidando la salud y con responsabilidad. Policía Nacional. Honor, Seguridad, Servicio. Queremos hacer nosotros de la ley una norma de conducta en todos los ciudadanos, tanto en peatones como en los conductores. Prevención, educación, sensibilización y coerción. Antes de abordar su vehículo, revise todos sus documentos, su circulación, su licencia, su seguro. En segundo momento, revise el estado mecánico de su vehículo, las luces, la dirección, los frenos, las llantas. Luego revise cómo va la capacidad de pasajeros. No cometamos el exceso de pasajeros. Luego en las carreteras, respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito. Recordemos que las señales son informativas, nos están indicando peligro. No aventajemos en curvas. Recordemos el estado de ebriedad. No conducir en estado de ebriedad. Mi familia me espera. Busquemos el conductor designado. Y una cosa importante, cuando mi vehículo se descompone en carretera, tengo los dispositivos de seguridad. Tengo el cono, tengo el triángulo. Aquí estamos, familias nicaragüenses, trabajando diario, fumando diario, revisando y analizando diario, cambiando estrategias diarias para prevenir y cuidar la vida. Reducir la velocidad Usa el casco de protección Respeta las normas de seguridad vial Recordá, el licor y la velocidad no ligan. Conduzca con responsabilidad Protejamos la vida Policía Nacional Honor, Seguridad, Servicio Continuamos con más de Visión Policial hoy sábado santo y nos hemos trasladado hasta esta zona de Managua para recordarles cómo podemos prevenir el exceso de velocidad que pueda poner en peligro nuestra vida. Pongan mucha atención a las siguientes recomendaciones. Conducir a exceso de velocidad Conducir a exceso de velocidad es una de las principales infracciones viales que ocasionan accidentes de tránsito con víctimas fatales en nuestro país. Por eso es importante que como conductores se tome conciencia de la responsabilidad que implica manejar un vehículo. Respete los límites de velocidad de acuerdo a la señal vertical reglamentaria ubicada en la vía. Al circular en zona urbana el límite es 45 km por hora, en pista 60 km por hora y en carretera 100 km por hora, pero recuerde que siempre prevalece la señal vertical indicada. Es importante que tenga en cuenta que al exceder los límites, reduce el tiempo de reacción que tiene como conductor ante un imprevisto. Reduce la eficacia de los sistemas de protección del vehículo. Aumente el grado de lesiones en caso de un accidente. Aumente el consumo de combustible. En esta temporada, seamos prudentes y responsables. Protejamos la vida. Como lo mencionó Michael, recuerden que siempre prevalece la señal sobre la vía. Los desperfectos mecánicos se pueden prevenir. Y como un conductor responsable, se debe estar pendiente del buen funcionamiento de su medio de transporte. Y así, evitar hechos que lamentar. Desde la zona del suroeste de la capital, le brindamos las siguientes recomendaciones. El uso cotidiano de un vehículo no es la principal causa de daños. En la gran mayoría de los casos, se debe a la falta de mantenimiento o por hacer caso omiso a las señales que pueden indicar problemas mecánicos. Desde Visión Policial, les brindamos importantes recomendaciones que debe de poner en práctica para el cuidado de su vehículo. Verifique los niveles de líquidos, como líquido de freno, bomba de cloche y power steering. Periódicamente, revise el nivel de aceite, de preferencia por las mañanas y con el vehículo apagado. Ponga atención a las luces del tablero, las cuales alertan sobre el estado en el que se encuentra el vehículo. De preferencia, evite circular en la reserva. Revise la batería cada tres meses y detecte el nivel de líquido para evitar problemas del sistema eléctrico. Periódicamente, realice una inspección visual del estado de las correas del motor. Inspeccione el estado de las llantas y su nivel de aire. Chequee el sistema de dirección del vehículo. Revise el buen estado de los tricos. Si toma en cuenta estas recomendaciones, puede evitar un incidente por un desperfecto mecánico. Hagamos la diferencia y protejamos nuestra vida al conducir. Gracias, Dani, por esas útiles recomendaciones. Y ya saben, amigos conductores, al iniciar cualquier viaje, es indispensable realizar una revisión del medio de transporte. Durante estos días, las fuerzas policiales están activadas, garantizando el orden y la seguridad en las diferentes actividades que se desarrollan en esta temporada. Veamos parte de las acciones desarrolladas. Las familias nicaragüenses disfrutan del verano 2022 en un ambiente de alegría y tranquilidad, gracias a la Policía Nacional que está garantizando un plan especial para resguardar y propiciar una semana mayor en completa paz y seguridad. Estamos trabajando para su seguridad y nuestro compromiso es garantizar a nuestras familias y comunidades nicaragüenses y a las personas que nos visitan de otras nacionalidades que disfruten en paz, en tranquilidad, en amor y alegría esta semana mayor. A nivel nacional se están desarrollando diferentes acciones preventivas, como la inspección a las unidades de transporte, la vigilancia y patrullaje en los centros turísticos, la requisa preventiva en los palnearios y la cobertura de seguridad a las actividades turísticas, culturales y religiosas. Asimismo, las acciones contemplan la regulación operativa en las carreteras y vías del país, la aplicación de alcoholemia y radares de velocidad a los conductores y los mensajes de prevención de accidentes viales. Claro, tenemos buena seguridad, gracias a Dios. La policía se encuentra siempre por todos lados y los apoya y ahí estamos. Todo, por supuesto, todo con el hecho de prevenir consecuencias lamentables entre las familias, es bueno, toda esta medida preventiva. Yo digo que puede tomar lo que quiera, porque cada quien hace lo que quiera, pero la moto es una casa guardada, llévame un taxi, en caponera, pie, lo que sea. Pero cuando uno anda en moto, ¿para qué vas a estar tomando? Si eso nunca combina, jamás, nunca. Esta ardua labor también es una tarea de las instituciones del Estado, quienes están de la mano con la Policía Nacional para garantizar en todos los espacios públicos y recreativos un verano exitoso. Aquí estamos las instituciones, ¿verdad? Que integramos este modelo de buen gobierno, de atención a las familias nicaragüenses y gracias a la Policía Nacional, porque siempre está con nosotros de la mano. Sobre todas las cosas, ¿verdad? En este mes de abril, nuestra policía brindando esa seguridad a toda la familia en todos los temas, ¿verdad? Para eso están ellos acá, para que las familias estén disfrutando tranquilamente. Finalicemos este plan verano acatando las recomendaciones de nuestras autoridades. Disfrutemos de esta temporada en un ambiente seguro. Recuerde que entre todos nos cuidamos. Vigilantes, así se encuentran nuestros azulitos en cada destino turístico, en las playas y carreteras del país, garantizando la paz, seguridad y tranquilidad de las familias en esta Semana Mayor. Así es, Maiko, pero es momento de despedirnos desde el puerto Salvador Allende, agradeciendo a nuestros amigos televidentes su fiel sintonía en este Sábado Santo, invitándoles a que pongan en práctica cada una de las recomendaciones que hoy les hemos presentado. Los cristianos del mundo, conmemoramos el día de mañana la resurrección de Jesús. Él está vivo y nos invita a la vida y la esperanza. Recuerde que entre todos nos cuidamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!